¡Uy, uy, uy! ¡Madre mía! Eso te que despiertas y dices ¡Oh! ¡Qué ganas de trabajar! ¿Qué tengo hoy? Bueno, ayer por la noche fuimos al Sonar a ver el concierto de Fatboy Slim y... Pero bueno, el concierto a las 12 estábamos en la cama, ¿eh? Entonces, hoy toca darle caña que ahora en breve viene Horatius y vamos a estar durante un mes bien bueno aquí mismo en la agencia poniéndole en forma ¿Para qué? Bueno, si alguien se imagina para qué reto se está poniendo en forma dejadlo aquí abajo y si tenéis ganas de ver este vídeo, dadle a like y si no tenéis ganas, pues poned, sálvame ¡Vamos para allá! Ya estamos listos para empezar a darle, ¿eh? ¡Listísimos! Venga, voy sacando la brocha y espera, que quiero que veáis la cara de Horatius cuando abramos la puerta y vea cómo está la escalera A ver ¡Guerra nuclear! ¡Para, para, 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 para! ¡Para! ¡Pero esto es Vietnam! ¡Sale! ¡Sale esto Vietnam! ¡Puedes pasar por debajo, tú que eres pequeñito, ¿no? Mira, dame la bici ¿No se cae? No, no, no ¿Seguro? Sí, seguro, sí No, yo... Para que pase un hobby, ¿no? Yo he pasado por debajo, tranquilo Yo mido metro 20 y he pasado por debajo ¿Y no hay supersticios de amor? No, no He pensado, digo, mientras se le caiga encima a Horatius y no a mí Mañana, compi, mañana va a haber viso o ya va a estar conmigo No, mañana, sábado, ¿no? Ah, vale, vale Los sábados ya venga Vale, vale Ahora sí, quizás los tíos Venga Nos hemos quedado en Argentina Va, Horatius, tira para adentro que hoy tengo que empezar a entrenarte, ¿eh? ¿Me han dicho? O sea, que... A ver si te quito la resaca del Sonar Eh, eh, que yo he entrenado... Ayer en el Sonar entrenaste Que ya no sé yo, que fuiste a ver Fab Boy Slim Pero yo estoy bien Tira para adentro y cállate Vamos, pues Vamos Grabo dos Sí, ¿te tienes el micro encedido? Sí Primer día Tres, dos, uno ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bueno, como habéis escuchado con el 3, 2, 1 Pelayo está grabando Pelayo, nos estás encuadrando y tal, ¿no? Perfectamente Pelayo con la cámara peligro con... Pelayo, grabante, peligro de constante Algo así También es verdad que cuando le fichamos el tío nos dijo No, no, insisto Soy un gran conductor Y el primer día que se subió la foto Y como... Bueno Lo que no dijo es que Pelayo sabe cantar muy bien Ah, sí, sí, sí Claro que sí Díganle Contratame Contratame Pero, pelayo, que es un poco la velocidad que se nos va a hacer Y entonces, como vamos tan de culo y no tenemos tiempo Dijimos Cada día Ocho y media de la mañana Empezamos el día Dándole un poco He dado los pedales Y voy a correr Porque mi próxima aventurilla es corriendo Que ya la hemos desvelado Que es otra sierra nevada Y aquí hay que ponerte de forma ¿Cómo van los pedales? Hombre, pues la verdad Como bien, ¿eh? Lo que no avanzo demasiado Y bueno, no te creas... Aquí me has acoplado Podrías ir ahí para hacerme la lluvia Pero no, no avanzo, no avanzo Bueno, aquí la cosa vale el poder del trueque Porque en TecnoGym nos propusieron un suplemento Que nos dejaban la TecnoGym My Run Que es esta máquina de correr Y nos dijeron Hostia, queremos que la cinta nos ayudéis a promoverla Y dijimos Como siempre Que somos ahí un poco Del trueque y de la negociación Y dijimos Vale Pero como a nosotros nos interesa Poder poner en forma a Horatius Con una bici estática Pues venga, va Si mantáis la bici estática Nosotros vamos enseñándola a una Así que cada día Un poquito de correr Y un poquito de bici De zapatillas Venga, señores ¡Empezamos el día! Duchita hecha Ya vuelo bien Pelayo, ¿huelo bien o no vuelo...? Hombre, qué decir Tienes miedo por tu sitio de trabajo, ¿no? Claro, claro Bueno, aquí estoy ya montando el vídeo del día Y mientras lo estaba montando Ojo, 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 ojo ¡Ojo! Pero qué ha pasado Sí Efectivamente Bien, no, ya lo tenemos Mañana le vamos a dar No, mañana Después del fin de semana Le vamos a dar una capa buena Y esto ya empieza a tono más Pinta de oficina Lo que pasa que ahora Hostia, tío Tenemos que empezar a ordenarnos un poquito, ¿eh? Que esto está... Oye, una cosa ¿Tú sabes cómo nos conocimos con Horatius? No ¿No? No lo sé ¿Ganas de que lo cuente? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Te lo cuento? Claro que sí No, será el vídeo de mañana Es que si... Será mañana Hoy estamos contando Que estamos poniendo a Horatius en forma Y de hecho, mira Le vamos a tirar de las orejas a Horatius Porque ¿Tú crees que esto puede ser la taquilla de...? Mira, lo que olía mal Ya sabe... Ya está Todo encaja ahora Bueno, pues mientras tenemos a Horatius en la ducha O sea, no os penséis que yo he ido a frotarle la espalda, ¿eh? Pero ahora sí que os voy a poner unos planos un poco Brockback Mountain Un poco frota espalda Que son los primeros planos que me grabó Ever Horatius De esto hace más de dos años En ese momento ni sabíamos quién éramos Ni sabíamos a qué se dedicaba cada uno Y, evidentemente, no sabíamos ni que íbamos a ser socios Ni que íbamos a montar una agencia Ni que íbamos a trabajar juntos Ni hacer carreras por el mundo Pero las imágenes son estas Ah, por cierto Si queréis que dediquemos el vídeo de entero de mañana ¿Cómo se conocieron Horatius y Valentí? Like al vídeo ¿Eh? Pues venga, vamos mañana ¡Suscríbete al canal!